¿Te gustaría conocer cómo se implementa un sistema de gestión de la seguridad de la información en las organizaciones? Entonces, este seminario es para ti. Si éxito, invita al seminario tecnológico gratuito Implementación efectiva de un sistema de gestión de la seguridad de la información. Modalidad presencial y virtual Modalidad presencial en Chiclayo Sábado 2 de diciembre de 9 a.m. a 1 p.m. Modalidad presencial en Piura Sábado 2 de diciembre de 5 p.m. a 9 p.m. Modalidad virtual online a nivel nacional Ponente Magíster Darwin Cayetano Magíster en Seguridad Informática Más de 11 años de experiencia en tecnologías de la información y ciberseguridad Ingreso libre Certificación opcional Como el auspicio del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Piura y CIEXI Vacantes limitadas Si quieres más información, deja un comentario debajo y te enviaremos la información a tu inbox